La propia realidad de modo animado es un descienso único. El sentido de la felicidad abre el ámbito de la intimidad. Nuestro autor nos dice, al atender nuestra propia realidad, tenemos una sensibilidad eterna o literal que está variadamente diversificada. Gracias a este sentir, el hombre está en el mismo, es lo que llamamos intimidad. Intimidad, según la diciembre, significa pura y simplemente realidad mía. La intimidad solo pertenece a la realidad humana, a las cosas que tienen interioridad, pero no es intimidad. Intimidad no es un mío que sea sujeto, lo pensamos así porque queremos decir, por ejemplo, mi dolor. Sin embargo, es el sujeto con su dolor como un bloque entero, el que está poseído como propiedad real que se sienta en sí mismo. Tampoco se trata de la intimidad como consciencia, porque la intimidad no consiste en darme cuenta, es algo de eso. Porque estoy en mí, por el acto intelectivo se entiende, los actos son conscientes. Y en tercer lugar, la intimidad no es lo más oculto. Mi rojo, mis manos, mi voz, todo ello es parte de la intimidad. Y es lo menos oculto que hay. Se te dicen a ella porque son míos. Pero hay algo más que decir respecto a la intimidad. Su líder nos recuerda que la figura y la configuración de la intimidad se va constituyendo, se va haciendo a lo largo del tiempo y de la vida. Y este recurso de la intimidad está posibilitado por el recubrimiento de la realidad, a medida, por el sentido senestético, por el astia del sentido kinestético. La kinestesia es un sentido que nos presenta la realidad direccionalmente, la realidad astia. Pero tiene también otro modo de presentar la propia realidad. Y aquí, una importante cita de Subiri. En este sentido, dice Subiri, tiene dos aspectos. Por un lado, por el lado terminal, por decirlo, es el sentido direccional de la realidad. Nos va la realidad en astia. Pero por otro lado, es algo en que el hombre se siente kinestéticamente a sí mismo. Se siente en astia. Es un C, pero en astia. Por tanto, al sentirse kinestéticamente a sí mismo, siente su propia evidencia de sí mismo en dirección a sí. Así que, hacia adentro de sí mismo. Con dicho recubrimiento, este estar en mí me lanza hacia adentro de mi propio estar en mí. Es la reflexión, la cual ha quedado tradicionalmente como el acto propio de la inteligencia. Pero esto es falso, según nuestro actor, ya que toda reflexión presupone un previo que está en mí. El cuerpo, por tanto, es el órgano que me permite acceder a las cosas y a mí mismo, a través de él siendo senestéticamente la infinitud y al sentir la formalidad de la realidad, lo absoluto de mí mismo. Recordemos que la actualidad mundanal corresponde al ser de la realidad humana. No se trata de un ser que huye del cuerpo. Nada de eso. Es un ser corpore fundado en el devenir de la realidad. Yo es su realidad cierta, pero fundado en un equipo corporal. Podemos decir que esta realidad soy yo, pero la inversa tan propia de la filosofía del sujeto no se sustenta. El yo trascendental es un sujeto, algo que está por debajo, pero que no se encuentre en ninguna parte, como dice nuestro actor. No tiene consistencia, es vacío, huevo. Para su vivir, aquí la concepción del yo es un absurdo. El yo tiene que estar soportado en una constitución natural. Así, entre el cuerpo como el habitante en la tarea de autoconferencia. El hombre está siendo en el mundo de un modo particular. Como toda realidad, la suya está su ser, y él se recluye sobre la misma realidad, dejando su realidad a su luz. Pero a diferencia de otras realidades, su ser, su yo, como ratificación en el mundo de su propia realidad, es ganado con una projeción optativa de la posibilidad de la realidad y entre ellos. Responde a cosas que están condenadas a hacer lo que son. De ahí que la dificultad que hay en reconocer esa refluencia del exceso de su realidad. En cambio, el hombre tiene la posibilidad, por su carácter relativo a su mundo, de no ser siempre lo mismo. Por ejemplo, de esto, es un texto que ustedes probablemente conocen, que consiste en el tema del arrepentimiento. Cito al autor, el arrepentimiento consiste en asumir la realidad basada en una figura de ser que es distinta. Yo soy el criminal que ha cometido el crimen, pero lo soy ahora arrepentidamente, cosa que no era cuando lo cometí. Entonces el arrepentimiento apunta no precisamente al modo de realidad, sino al modo de ser del acto criminal. Entonces podemos decir que el cuerpo actualizado y actualizado, como lo está siendo, permite particular realidad y ser de modo constructo. La realidad llega a ser, el ser que da tiempo y a la vez que el ser temporio, refluye sobre nuestra propia realidad, actualizando su siempre novedosa riqueza en el mundo cósmico. Vayamos ahora a ver cómo entendamos cuerpo y religión. Podemos hablar en propiedad de la meditación, en la versión no lógica, cuando ésta es atendida desde el estudio descriptivo de la inteligencia y de la actualidad no ética de la realidad. La realidad del hombre que ha instalado en sus actos, se ven en tres momentos normales, nueva realidad, forciedad y poderosidad. Nuestro autor nos dice que urge recuperar estos dos últimos momentos. Detengamos un momento en el poder de lo real. El poder de lo real es una dominancia del tipo funcional, ejerce la función de la fundamentalidad. La realidad por este momento de poder tiene carácter fundamental, fundamentalidad y funcionalidad. Este momento de apoderamiento no es un momento posterior a mi realidad personal y lo que es constitutiva de ella. El ser humano es fundado en la realidad como algo último, posibilitante e impelente. Gracias a la fuerza de la imposición y al poder de la realidad, hace que el hombre inensorablemente deba realizarse de un modo u otro. Pues bien, este apoderamiento es la realización. Subir y le entrega a la realización tres caracteres. El carácter es, uno que ya voy a explicar que puede ser un poco complejo, es el experiencial, el manifestativo y el enigmático. Digo que el carácter experiencial es complejo porque Subiri afirma que hay experiencia de la realización. Sin embargo, sabemos que si la realización se nos da en la pensión primordial de realidad y la experiencia forma parte de la parte intelectiva de la razón, entonces aquí habría que releer esta afirmación a la luz de inteligencia de entiendo. A mí no me queda tan claro por qué esta afirmación del carácter experiencial Subiri lo afirma. En la última edición de los vidrios es lo que el editor llama redacción final, que es un texto que está realizado por el autor. A lo mejor, esto lo dejo aquí a discusión, una posibilidad de solución sería apoyarse en la unidad de inteligencia, donde el autor afirma que los modos de inteligencia no son una mera sucesión, sino que tienen una unidad radical, donde cada momento está encoactiva y formalmente en lo contrario. El mismo dice, si lo sexual es claro que en virtud de su inclusión, el modo anterior queda cualificado por el siguiente. Bien, para exponer el carácter experiencial de la realización en el obdivión, nos remite a la misma declaración que hace del concepto en inteligente mayor, donde lo radical en ella consiste en hacer probación física de la realidad, en este caso del poder de lo real. El hombre, dice el autor, haciendo verdaderamente su propia persona, está haciendo la probación física de lo que es el poder de lo real. Es la aprobación de la inserción, de la optimidad, de la posibilización y de la inferencia en mi propia realidad. Al hacerle realidad personal, soy, pues, una experiencia del poder de lo real y, por tanto, de la realidad misma. La experiencia del poder de lo real, en tanto probación en la propia construcción personal, reactualiza el poder de lo real y mortalmente aprendido. Es él quien determina la marcha que desemboca la aprobación física del mismo poder en la realización de la propia persona, pero que, al reactualizarse, se vea el día determinado, se trataría de una atención comprensiva corporalizante, no sólo de su mención individual, sino también social y histórica, en su carácter determinante y determinado. El poder de lo real nos lanza hacia lo que hace que nos realicemos un fondo que se manifiesta siempre invisible y direccional. En el caso de la realidad humana, la marcha de lo real, porque en dicha lucia está en juego nuestra propia realización. El hombre es el único que experimenta el enigma del poder de lo real y lo experimenta problemáticamente. La austeridad del lobo y razón, hacia lo cual nos lanza el mismo apoderamiento de lo real, trae algunos problemas. Y a mí me parece que de inicio nos tenemos que acercar. Un texto de un autor que se llama José Cabria, en un libro que se llama Relación, Filosofía y Teología, en el pensamiento de Cáceres Subir, lo sintetiza del siguiente modo. En el hombre de Dios no se distingue, dice claramente lo que es la tensión primordial de realidad, lo que es el lobo y lo que es la razón. Subir es una exposición unitaria de todos estos niveles, buscando entender a Dios, tener de él un saber comprensivo. Según él, es un procedimiento no solo lícito, sino insustituible. De hecho, el fin de esta tensión primordial, lobo y razón, en algún sentido, es un interior. Bien, lo reparo, por una parte, hay una cierta dificultad en uno de los conceptos aplicados por su iris a la realización misma. Por otro, una difícil determinación de estos caracteres propios de cada momento. Y también una cierta falta de trabajo en el tema del lobo osteolocal, en la crítica, por ejemplo, que hace el Fonsolari en su libro La Paisa de los Satirados. Dicho esto, la realidad no solo exige ser afirmada, sino también exige un caso de fundamento. Y lo hace, en este caso, el sentido abierto por el lobo mínimo. Pero la búsqueda del fundamento está orientada por una cierta mentalidad que a su vez se encuentra calificada por la lengua donde nos afectamos. En el caso del poder de lo real, este se nos notifica en la presión primordial de realidad, a modo de voz y tanteo. Todo lo que sea para el hombre y para todo lo real, se está ahí, notificando una notificación enigmática y problemática. No es cualquier realidad. No basta simplemente afirmarla. Eso no sirve. Debemos probarla en la constitución de nuestra propia realidad. Desde que toda afirmación del lobo conlleva una posibilidad ya probada por otro, ya construida bajo una cierta mentalidad y cualificada como una lengua histórica. Por tanto, lobo y razón conforman una estructura obstruzca y en la tensión primordial de realidad la razón que tenga en ella. Respecto al momento comprensivo, podemos decir que la distinción entre lo que algo es realmente y su comprensión no es fácil. Comprender, para subir, es ver cómo lo que algo es realmente va determinando o ha determinado la estructura de esa misma cosa real. Pero recordemos que no se trata de una visión o una proposición o aplicación de algo que hemos logreado en la interlección de profundidad y que en un segundo momento se lo aplicamos a lo de algo concretamente atendido, sino que se trata de inteligir la estructuración de la realidad. El momento comprensivo de la interlección de la religión queda circundito al problema del aire del hombro y yo. Subir lo trata desde el tipo propio de esta unidad, como una unidad diferencial de Dios y el hombre en el champuso metafísico de la religión. Ahora bien, respecto al hombre, se trata de una funcionalidad en el orden de la causalidad personal. Para subir la funcionalidad de lo real en tanto que real es lo que constituye la esencia misma de la causalidad. Hay que decir que en la unidad entre el hombre y Dios se trata de una estricta causalidad. Es como unidad de causalidad, pero de causalidad formalmente constituyente, no meramente eficiente y productora, amor a los autogélicos, ¿cierto? Se trata de una constitución formal, en la funcionalidad de mi realidad, en su constitución formal en tanto que yo. Hasta ahí así. La unidad y la causalidad personal se dan en el conjunto donación-entrega, en tanto realidad de parte de Dios y del hombre. El poder de lo real arrastra al hombre hacia su fundamento. Es un acceso incoagro, que se hace lleno cuando el hombre se entrega a él, incorporándolo en la propia realización de su ser. Respecto a Dios, en esta unidad, él se dona para ser probado. La densidad de la realidad humana es experiencia de Dios. Si el cuerpo es el lugar de la realidad, es allí donde acontece el poder de lo real. El cuerpo nos abre a la realidad fundamental. Religado al poder de lo real, el hombre va haciendo aprobación de la realidad fundamental en la realización de su propio ser. Esto significa que hay un proceso de maduración fundado en su apertura y el fundamento. Se trata de un proceso de maduración comprensiva, de la propia realidad del ya. Una cita de inteligencia y razón nos permitirá entender mejor el modo de que se describe la maduración como un despliegue corporalizante. Cita el doctor. Y corporal significa, pues, en primer lugar, formar cuerpo, constituir, en cierto modo, la corporalidad de la actualización de lo real. Pero esto no es suficiente, porque en segundo lugar, lo que se corporaliza es la actualización y justamente la estructuración. Y para lograr inteligirla, hemos tenido que ir a un momento campanal y inundanal, distanciándonos, en cierto modo, de su estricto momento individual. Esta vuelta es lo que intelijo, lo que la cosa era en su estructuración. Esto es intelijo como lo que era realmente, como lo que era realmente constituye esa estructuración misma de lo real. Pero entonces, claro, que en lo formal, en lo que formalmente consiste el retorno mismo, no es un menos volver a lo real, sino que es recuperar intelectivamente desde lo que realmente la cosa es, respecto y sus notas, y en esto consiste la corporalidad de actualización, es recuperación de la plenitud de lo real. Bien, inundación comprensiva, entonces, y la recuperación nunca acabada de la plenitud de nuestra propia realidad. Finalmente, volvemos al cuerpo como este aquí, espacio temporal, original, a interior a las organizaciones, a todo tipo de rutas establecidas, donde Dios y el hombre, somáticamente, pueden acontecer. En el sentir mismo del cuerpo, lo que se siente, es un puro darse físico somático, en un aquí cómodo abierto al mundo, pero en el globo donde todo comienza a generar ciertos niveles de afirmación, que generan tramas funcionales y solidarias de momento. En esto ya estamos en el carácter del espacio y su superioridad, en el lenguaje. Por ello, hemos podido, en este momento, decir algo a acertar el cuerpo y la realización a quien ha abierto aquel espacio y a un originario que permite a todo hombre realizarse de un modo u otro libremente. Es la lectura final del reaviso de este temprano texto de nuestro autor de 1933. Dios es la luz de su indivisión, distinción y circunstancia que haya presente en el toque entero. A su vez, el modo de presencia de las cosas en el lugar, es decir, su realidad, se llamó por los tiempos soma, cuerpo. La articulación de la luz de la corporalidad explica y expresa por la articulación metatística entre la realidad y su cuerpo divino. Gracias. Muchas gracias.